Aquí está el tenido dios del mar, rey de las profundidades. Mi poder nadie puede contener en océanos y mares. Yo soy Neto, no el invencible, entre las aguas imbatibles. Cuando mi rabia llode poco, mando olas temporales y maremotos. Si soy yo el temido posido, y en el mar yo tengo el mango. Pero me muero cuando me viene un mojo flotando. Bailando por las murallas, debajo de todas las piernas. Saltando desde la playa, besando las escojeras. Aguas de plata y salán, que tendrá corillita, que hasta el agua se vuelve bendita. Me casi en la mar. Se alegró la infanta doña Leonor por su jura de bandera. Un fiestón para que ella invitó a toda la familia entera. Hizo Leticia dos tortillas, doña Sofía ensaladillas. Hizo Felipe una ensalada, doña Elena como no una empanada. Y Froilán, habrá cocinado un pan, preguntó doña Cristina. Porque ha llegado con la nariz o llena barilita. Bailando por las murallas, debajo de todas las piernas. Saltando desde la playa, besando las escojeras. Aguas de plata y salán, que tendrá corillita, que hasta el agua se vuelve bendita. ¡Gracias!